En otras cosas, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, a través de la Agencia de Ministerio Público Itinerante, ha realizado jornadas de atención, esto en el municipio de Pátzcuaro, a fin de prevenir y erradicar la violencia familiar y de género. La actividad se desarrolló en la cancha de las colonias Lázaro Cárdenas, a donde acudieron mujeres, en su mayoría adolescentes y madres de familia, pues para conocer y hacer uso de los servicios especializados que ofrece la unidad móvil. Durante esta jornada itinerante, el personal de la institución asesoró a 40 mujeres y tomó tres denuncias, dos de ellas por violencia familiar y una más por el delito de abuso sexual, las cuales ya son materia de investigación.